Flor y Canto presenta Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas y administrador apostólico de Tuzla Gutiérrez. En el Evangelio Dominical continuamos escuchando la revelación que Jesús hace de sí mismo. Así dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y lo precisa más todavía. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Las palabras de Jesús no se prestan a equívocos. Por eso los judíos protestan diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero Jesús no suaviza el mensaje, sino que lo refuerza de dos maneras. Primero, en negativo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Luego, en positivo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Los judíos tienen en la historia de su pueblo el hecho del maná en el desierto con el que Dios los alimentó durante 40 años. Sin embargo, Jesús añade, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. No podemos malacostumbrarnos a escuchar estas palabras de Jesús sin que nos transformen. Participar en la Eucaristía no es solo un ejercicio piadoso de fe, sino el banquete celestial, el pan que nos llevará a vivir para siempre. Estamos celebrando la Eucaristía pocos días después de haber celebrado la Asunción de la Virgen María, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará la Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Escuchemos a San Pablo, que nos recomienda portarnos no como insensatos, sino como prudentes, no irreflexivos, ni en embriagueces, sino llenos del Espíritu Santo, cantando con todo el corazón las alabanzas del Señor. La Asamblea Eucarística nos hace hermanas y hermanos queridos, no indiferentes, sino pendientes positivamente unos de otros. ¿De qué manera lo podemos actuar? Nuestra respuesta se manifieste en las palabras y las obras.